Se acerca el final del invierno, ahora nos sentimos mucho más activos, con ganas de pasar un día fuera de casa. Hoy en Arcos Life te mostraré productos que te harán disfrutar, pero sobre todo a cuidar de tu piel del radiante sol de primavera. No te separes de tu lugar, estás en Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar. Con la llegada del sol suben las temperaturas, guardamos la ropa larga y usamos ropa más fresca y sin mangas. Eso está muy bien, pero lo más importante en estos climas es mantenerse hidratados. La piel estará más expuesta al sol y resiente la falta de agua. Ese factor nos afectará en la salud y por supuesto que nuestra imagen. Hoy conoceremos Kells, un lugar en donde encontrarás hidratantes, tónicos, limpiadores y exfoliantes. Así como tratamientos específicos para el cuidado de tus ojos, labios y todo lo que necesites para verte formidable. ¡Acompáñame! Si se trata de cuidar nuestra piel, lo más importante es la constancia y Kells sabe de eso. Con más de 160 años en el mercado, ha logrado crear productos tan innovadores que te sorprenderá conocerlos. En Kells, la calidad es muy importante, por eso utiliza una alta concentración de ingredientes naturales en la elaboración de sus productos. Vamos a conocer la línea que nos protegerá de los rayos UV, ya sea en la ciudad o si salimos de vacaciones. Si vas a salir de vacaciones, Kells ofrece su línea UV Defense, que son protectores ligeros, libres de aceites y de olores. Existe la presentación de piel delicada, así como piel mixta, ambos con un SPF 50. También ofrece su línea BB Cream, que son protectores con un toque de color. Ya solo te encargas de elegirte el tono adecuado. Uno que me encantó es el Crilly Corrective, que es de los únicos en el mercado en ser protector solar para contorno de ojos. He quedado maravillada con todo lo que podemos encontrar en Kells. Vengan y descubranlo por ustedes mismos, les aseguro que les va a encantar. Mi nombre es Alejandra y es un gusto compartir y estar con ustedes. Kells se encuentra aquí en Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar. ¡Suscríbete al canal!